¿Qué te preocupa de estas campañas? Bueno, primer punto sería el que no sean campañas de altura y que sean campañas sucias, que le bajen el nivel, eso sería penosísimo. Por otra parte, que haya manipulación, aprovechando los medios, los secretarios de Estado, aprovechando todo, eso también no sería equitativo. Y, por otra parte, la compra del voto. La compra del voto siempre es un tema muy importante que hay que resolver, que hay que atender, para que exista una verdadera democracia. ¿Qué te preocupa de estas campañas? Gracias, Joaquín. A nosotros nos preocupa el riesgo que representa el partido político Morena, que representa su candidato López, que llevaría a México a la ruta de Venezuela, con una revolución bolivariana que México no necesita, y que ciertamente las propuestas de López se han resumido a una amnistía para delincuentes, que quiere decir el liberarlos, el perdonarlos, y aquellos que han asaltado a las personas en el transporte público, o que les roban su casa habitación, o que lastiman a los jóvenes y los llevan a la ruta del narcotráfico, pues queden libres. O bien, como lo ha dicho López, que se cancele el Seguro Popular, afectando el suministro de medicamentos y de servicios de salud, o acabar, como lo ha dicho también López, con el nuevo modelo educativo, poniendo en riesgo las becas de las familias, para que sus hijas y sus hijos vayan a la escuela, o bien que se afecte esa transformación educativa que tanto bien le hace a México. A ver, ya le entramos. Encantada de la vida. Primero, yo no entiendo de dónde sacas las interpretaciones que hace el presidente del PRI de las propuestas de Andrés, porque son lo más alejado de la realidad que existe. En la vez pasada se lo expliqué y con mucho gusto se lo vuelvo a explicar, pero yo no sé si es que o solo se aprendió un script, o si sus asesores le dicen, tú repite esto, esto, y hay que repetir, y cuando repitas y repitas en una de esas, la gente te lo cree. Pero yo creo que no. Creo que pierde mucha credibilidad el decir tantas insensateces. Primero, habla de habrá, y yo me pregunto, hoy gobierna el PRI. Meade, pues fue secretario ya de tres secretarías. Ah, de cuatro, perdón. Y nada de lo que has planteado se ha hecho. ¿Por qué habrá y no hay? Estas son promesas que, como veo, no se cumplieron y no se cumplirán, no con las mismas personas. En el tema Venezuela, la verdad, esa historieta ya no la recetaron en la elección del 2006. Ya nadie se las cree. Eso es un tema muy desgastado. De verdad, por eso digo que los asesores de ustedes les están robando, porque ya esa no se las cree nadie, nadie. Andrés no tiene nada que ver con Venezuela. Andrés ha planteado muchas veces que se inspira en los héroes nacionales. Andrés es un nacionalista y, obviamente, tenemos mucho que aprender de nuestros propios héroes, pero Andrés tiene un proyecto, una visión, que ha dado resultados muy buenos en la Ciudad de México, que es, con hechos, él sí dio resultados a través del paso por el gobierno del Distrito Federal, y muy positivos en diferentes términos. Entonces, para decir esto, y el tema de la amnistía, que lo expliqué también la vez pasada y que lo explico cada que da una entrevista, yo tengo que pedir derecho de réplica para aclarar que perdón y amnistía son cosas distintas. La ley actual está liberando a mucha gente de las cárceles, a mucha gente, y creo que inclusive a mucha gente que es inocente. A inocentes, pero también a delincuentes. Pero a delincuentes también, pero ya lo está haciendo hoy, con el gobierno actual, con el gobierno del PRI. ¡Suscríbete al canal!